Y falta bien cobrado, va a ser tiro libre, lo tocó abajo Castillo, hay tiro libre para Nacional, se levanta el parque, se levanta la gente y va a Nacional a buscar el golpe de cabeza abajo, la emoción va hacia el arco de las carones. Y acá vuelve a pasar algo de lo que te mencionaba antes de arrancar el partido, Polenta no va, Polenta se queda, generalmente era un hombre muy importante al ir a buscar el balón por arriba a Nacional. 26, le va a pegar Sabana contra el sector de la Tribuna Delgado, hacia el arco de las carones, 26 para 27, Radio Nacional, la 30, la radio del fútbol en el aire va a tomar carrera Sabana, atención con esto, está libre Noguera, va Martínez, va Fagundes, va Montiel, a buscar el golpe de cabeza va a venir el centro, atención con esto, va a tomar carrera Sabana, va a sacar el centro, atención con esto, va a Nacional a buscar esa basa Bada vino el centro, el color, gol, 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 del color, gol, el color, gol, Ramírez, en la tercera la mandó al fondo del arco, había tenido dos cabezas, tal vez más claras, en esta fue a buscar un centro con veneno, y entró Se llenó el empeine, le rompió el arco a Méndez. El arco de la escarola quedó temblando porque la pelota fue al fondo de la red. Y Nacional abre la cuenta. El centro de Sabana y el Colo Ball. El Colo Ball Ramírez está ganando el tricolor. Fútbol a cerizombra llegando a todo el país y el mundo. La tercera la vencida, dijo el Colo. Había errado dos más difíciles que el que hizo. Aunque el que hizo no fue muy difícil que digamos. Y la mandó a buscar, la mandó a guardar. Veintisiete minutos, demasiado aguantó el cero el equipo de La Luz. Un equipo que es infinitamente inferior a Nacional esta noche. Más allá de que se animó a llegar en algún ataque. Sí, terminó demorando mucho la verdad el gol de Nacional. Porque había tenido oportunidades mucho más claras el Colo. Juan Ignacio Ramírez para poder definir antes en el partido. Lo cierto es que La Luz terminó marcando muy mal. Estuvo mal en la línea final al momento de ir a buscar ese centro. Se notaba de que Nacional podía llegar a entrar con posibilidad. Porque dieron el paso adelante tarde. Los hombres de La Luz y fue ahí donde apareció. La tercera es la vencida. La tercera fue del Colo que la mandó a guardar de primera. Cana Nacional 1 a 0. La tercera. Viene ahí córner ahora. Que va a tomar la luz. Lea el Colo en la tercera. Como lo vio Gutiérrez. Aparece el Colo. Está ganando Nacional en el parque. Está atacando Nacional vino Cándigo. Dejó para Martínez. Martínez para Cándigo. El centro está gol. Gol. El Colo en el Flipper blanco. La maquinaria perfecta rebotada para todos lados. Era un Flipper blanco. La pelota rodaba. Pegaba y venía. Pegaba y venía. Y venía. Y venía. El centro de Cándido. Y el Colo en zona de nueve. Le rompe el arco. Le pegó arriba contra el ángulo derecho. A los 45. El Colo gol. En una jugada bárbara. Apareció Zabala. Zabala para Cándido. Cándido para Martínez. Martínez para Zabala. Zabala para Cándido. Cándido para Martínez. El taco. Y el centro. Y apareció para pegarle el Colo. Que le rompió el arco. Que se llenó el botín. Nacional pone el segundo. Gol de la noche. Un Flipper blanco. Nacional 2. La Lucero. El Colo. El Colo Ramínez. Fútbol a la sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Me saco el sombrero. La presión de Zabala. La recuperación de Cándido. El taco formidable. Hay que ponerse de pie de Martínez. El centro de Cándido. Y después la definición del Colo Ramínez. Un golazo de Nacional. Que cierra el partido. Que lo merecía hacia rato. Y que seguramente levanta cada vez más la estima del goleador Tricolor. Que empezó errando dos goles muy claros. Y después hizo dos golazos. Una locura en precisión. Lo que fue este segundo gol del equipo Tricolor. Realmente es impresionante. Lo que entrega Zabala. Lo bien que le hace Zabala a Nacional. La presión en una pelota que parecía perdida. Controlada por el zaguero del equipo de La Luz. Que realmente ha dado mucho que hablar por el sector derecho. En zona defensiva. En el taco hay algo que es tremendo de Martínez. Hace la mague de pasar el balón hacia adelante. Y en el mismo movimiento genera el taco. Rompiendo las líneas defensivas. En una proyección exacta por parte de Cándido. Que más vivo que nunca. Levantó la cabeza y buscó al mejor posicionado. Y en este partido el que ha estado siempre mejor posicionado. Ha sido el Colo Ramínez. Por eso se lleva la dopieta. Cerrando el primer tiempo. Gana Nacional 2 a 0. La 30. La está buscando Cándido. Tocó para el Colo. Miren que peligro. Entregó para Martínez. Se va. Arranca Martínez. Penal. 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 Penal para Nacional. Penal para Nacional. Lo bajaron a Martínez. Se comió todito el enganche. Penal bien marcado por Otto Hick. Penal para Nacional. Realmente es increíble. Cómo se termina comiendo el enganche. El número 8 me parece que fue. Si viera. Es increíble. Lo fuerte que fue a marcar ese balón. Con ese enganche tremendo. La verdad de Martínez. Que le va a dar la oportunidad Nacional. De ya ponerle arriba de la tapa un ladrillo. Para que nada destape el partido. Deleza a tu goleador que va por el catch trick. Y le cede la pelota a Federico Martínez. Bien. Va a rematar Martínez el penal para el equipo de Nacional. Increíble. Falta de sentido común. El penal lo tiene que tirar el colo Ramírez. Y dejarse de jorobar con esta pavada. Él va por un catch trick por quedar como goleador del campeonato. Apertura pasando a eso. Y se lo da a Martínez la verdad. No lo entiendo. Bien. Se lo debe haber pedido. Seguramente Martínez también. El remate penal. Exactamente a los 10 de este segundo tiempo. Hay penal para Nacional bien sancionado. A Martínez se lo hicieron. Martínez lo va a rematar. ¿Qué pasa con el árbitro? Hay algún problema entre esa bala. Y el número 22 también de la luz. Le va a pegar Martínez. El tiro penal en el arco de la banda del parque. Va a rematar Martínez. El penal en el arco de la banda del parque. Le va a pegar Martínez. Se preparan las gargantas. Le va a pegar Martínez. Se preparan las gargantas. Se preparan las gargantas. Gol de Nacional Martínez. Lo remató contra el vertical derecho. Se volcó a la zurda el arjero. Lo remató con jerarquía. Se abrazan todos los suplentes. A él se lo hicieron. Él lo remató. Le pegó abajo. Contra el vertical derecho. Se abraza de frente a la banda del parque. Nacional cierra la noche en la blanqueada. Está Federico Martínez. De penal 3 a 0. Fútbol azul y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Muy bien rematado el penal. A la derecha el arquero que se había tirado de la izquierda. Y Nacional tiene ahora 35 minutos. Para tal vez llegar a una abultadísima goleada en este partido. Después de algo más de lo normal del equipo de La Luz. La verdad en este partido. Cuánto déficit defensivo el equipo de Payas ha tenido. Le termina regalando esta oportunidad del tiro penal. Y como decía Leandro. Lo inentendible que no lo pateara el colo. Para el hat-trick personal. Para quedar arriba en la tabla de goleadores. Seguramente y como va el partido. Alguna más le va a quedar al goleador de Nacional. Pero tenía esta oportunidad. A Martínez se lo hicieron. Y Martínez lo ejecutó. Y Martínez lo hizo. Ahora sí más que nunca. Partido sellado. En el Gran Parque Central. La Técnica.